Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de fracciones equivalentes. Les voy a explicar el tema de una forma muy fácil y sencilla, pero por favor pongan mucha atención, porque sin más preámbulo, ¡comenzamos! Imagínate que es tu cumpleaños y de regalo mamá te va a regalar una pizza, con la condición de que le des la mitad a tu hermano. ¿Pero qué crees que hay un problema? Al pixero se le olvidó dividir la pizza en pedacitos, así que le pides ayuda a tu mamá. Tu mamá, para que los dos coman lo mismo, decide hacer un corte justamente así. De tal manera que la fracción de pizza que a ti te toca comer, pues sería uno de dos, ¿verdad? O sea, un medio. Pero al momento de ver la pizza, tú observas que es demasiado grande el pedazo que te toca. Por lo tanto, decides decirle a mamá que vuelva a partir la pizza en pedazos más pequeños. Entonces mamá decide hacer este otro corte. Te pregunto, ¿en este momento qué fracción de pizza te vas a comer? Muy bien, tú te vas a comer uno y dos de cuatro en total, o sea que tú te vas a comer dos cuartos. Aún así, sigues viendo que la pizza es demasiado grande. Bueno, las rebanadas son demasiado grandes. Así que le dices a mamá que vuelva a hacer otros cortes. Mamá, para que ya no estés diciéndole tantas veces, decide cortarlo así y así. En este momento, ¿qué fracción de pizza entonces te toca? Vamos a ver. Tú te vas a comer uno, dos, tres y cuatro de ocho en total. Cuatro pedazos de ocho en total. O sea que tú te vas a comer cuatro octavos de pizza. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento vas a comer más pizza tú? ¿Cuándo te ibas a comer un medio? ¿O cuando te ibas a comer dos cuartos? ¿O cuando te ibas a comer a cuatro octavos? Bueno, pues resulta que siempre te vas a comer la misma cantidad de pizza, ¿cierto? Bien, pues esto que estamos haciendo aquí es calcular a fracciones equivalentes. Fíjate que todas estas son fracciones equivalentes. Incluso yo podría poner otra fracción equivalente. Por ejemplo, esta otra. O por ejemplo, esta otra. Todas estas son fracciones equivalentes porque en todas ellas está representando que yo me voy a comer exactamente la mitad de la pizza, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué son las fracciones equivalentes? Pues son aquellas que representan la misma cantidad o parte de un todo, pero tienen numeradores y denominadores diferentes. ¿Y cómo puedo encontrar fracciones equivalentes? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que multiplicar o dividir tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Mira, te explico con estos tres ejercicios. En el ejercicio número uno tenemos a cinco tercios. Voy a encontrar a cinco fracciones equivalentes a cinco tercios, pero realmente podría encontrar infinitas fracciones equivalentes. ¿Cómo lo voy a conseguir? Muy sencillo. Simplemente voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por algún número. Pero ojo, que el número que yo esté usando para multiplicar al numerador, pues debe ser el mismo que use para multiplicar al denominador. Es decir, si yo por ejemplo escojo al 2, pues tendría que multiplicar arriba y abajo por 2. A ver, vamos a hacerlo. Me quedaría 5 por 2 es igual a 10, entonces colocamos el 10 en el numerador. Y en el denominador tendría que hacer también 3 por 2. 3 por 2 me da 6. Quiero que notes, multipliqué arriba y multipliqué abajo por 2. La fracción que acabo de obtener ya es una fracción equivalente. A ver, vamos con otro. Ahora, ¿qué tal si yo quiero, por ejemplo, multiplicar a esta fracción por 8? También se vale. A ver, vamos a ver. 5 por 8 es igual a 40. Ponemos entonces un 40 en el numerador. Pero como estoy multiplicando al numerador por 8, también debería multiplicar al denominador por 8. Y 3 por 8 son 24. Pues, ¿qué crees? Que estas fracciones son equivalentes entre sí. Fíjate que es sencillo. Incluso yo podría, por ejemplo, tomar esta. Y multiplicar a esta fracción arriba y abajo por algún número. Por ejemplo, vamos a multiplicarla por 3. A ver, venga. Multiplicamos. 10 por 3 es igual a 30. Otra vez, debo multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Ahora, como arriba estoy multiplicando por 3, pues también abajo debería multiplicar por 3. Y 6 por 3 es igual a 18. Entonces, vamos a poner por acá abajo un 18. Todas estas son equivalentes entre sí. A ver, todavía tenemos espacio para otras dos. A ver, venga. Ahora, vamos a multiplicar, por ejemplo, ¿qué les parece a esta? ¿Y por cuánto? Pues la voy a multiplicar a esta por 2. Venga. 40 por 2 me da 80. Y ahora aquí tenemos 24 por 2, que son 48. Ya tenemos entonces a otra fracción equivalente a todas estas, ¿verdad? Todas ellas son equivalentes entre sí, porque están representando a la misma porción, ¿verdad? A ver, una más. Ahora, ¿qué les parece si a esta primera la multiplicamos por 3 y por 3, ¿verdad? O sea, por 3 arriba y por 3 abajo. Venga. 5 por 3 es igual a 15. Lo colocamos. Y en el denominador me queda entonces 3 por 3, que es igual a 9. Ya tenemos entonces a otra fracción equivalente. Insisto, todas ellas son equivalentes entre sí. Como puedes darte cuenta, es bastante sencillo. A ver, practiquemos un poquito más. Vámonos con el ejercicio número 2. Ahora tenemos a 2 séptimos. Nuevamente, yo voy a escoger por qué número multiplicar arriba y abajo. Por ejemplo, yo escoco un 6. Entonces, venga, aquí me quedaría 2 por 6, 12. Y 7 por 6, 42. Listo. Estas dos fracciones son equivalentes. A ver, pongo un ejemplo más yo. A ver ahora, ¿qué les parece si arriba y abajo multiplicamos por 8? ¿Vale? Venga. 2 por 8, 16. Y 7 por 8, 56. Listo. Ya tenemos otra fracción equivalente. Bueno, yo los reto a que ustedes me digan otra fracción equivalente para el ejercicio número 2. Y me la pongan aquí abajo en los comentarios. Vamos a ver si hasta el momento van entendiendo todo. Y vámonos con el ejercicio número 3. Pero antes de resolverlo, quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que al inicio yo les dije que para poder encontrar fracciones equivalentes bastaba con multiplicar o dividir tanto al numerador y al denominador por algún mismo número. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿verdad? Pero únicamente hemos estado multiplicando, no dividiendo. La razón es porque estas dos fracciones que yo les di ya no se pueden simplificar. Es decir, ya no podemos encontrar fracciones equivalentes a ellas que sean más simples. ¿Por qué razón no podemos? Pues porque no tenemos algún número que divida tanto al numerador como al denominador al mismo tiempo. Vean, yo podría por ejemplo dividir al 3 entre 3, pero es que 5 no se puede dividir entre 3 porque me daría decimal. Y para que nosotros podamos encontrar fracciones equivalentes, tanto el numerador como el denominador deben ser enteros. Este es un grave error que muchos alumnos cometen. Que nada más se fijan que puedan dividir a alguno de los dos, pero no, deben ser a los dos. Entonces, si yo quiero dividir arriba entre 4, pues también abajo tendría que dividir entre 4, ¿cierto? En este caso entonces, yo arriba sí lo puedo dividir entre 5, pero abajo no. Yo aquí sí lo puedo dividir entre 3, pero arriba no. Por lo tanto, ya no se puede simplificar más. Y vean que aquí pasa lo mismo. Yo no tengo a un divisor común para el 2 y para el 7, por lo tanto esa fracción ya no se puede simplificar más. Por lo tanto, todas las fracciones equivalentes que yo me encuentre, pues van a ser multiplicando arriba y abajo, no dividiendo. Si yo les hubiera dado, por ejemplo, este como ejercicio, el 80 cuarenta y ocho avos, vean que aquí sí yo pudiera ir dividiendo arriba y abajo, porque sí tenemos denominadores comunes para el 80 y para el 48. Vean, yo pude haber dicho, si es que este fuera el ejercicio, yo pude haber dicho, a ver, vamos a dividir entre 2 y también entre 2. Me quedaría entonces 40 y 24, ¿cierto? Porque estoy dividiendo entre 2 arriba y abajo. Y 40 veinticuatroavos, que es lo que resultaría, pues ya lo tenemos acá. Y vean que ya habíamos dicho que todas estas eran fracciones equivalentes. ¿Me siguen? También pude haber dicho, por ejemplo, que voy a dividir entre 8. Si yo hiciera 80 entre 8, me queda 10. Y 48 entre 8, me queda 6. O sea, quedaría 10 sextos, que es la que tengo por acá. Entonces, vean, si yo tuviera una fracción como esta, yo sí pudiera ir encontrando fracciones equivalentes a ella, simplemente dividiendo arriba y abajo. A ver, en este último ejercicio, yo puedo encontrar infinitas fracciones multiplicando arriba y abajo, ¿verdad? Infinitas fracciones equivalentes. Pero nada más me puedo encontrar una dividiendo arriba y abajo, para este caso. A ver, vamos a ver. ¿Entre cuánto puedo dividir yo arriba y abajo, de tal manera que me quede otra fracción? ¿Entre cuánto? Pues entre 2, ¿verdad? Vean, ojo, estoy dividiendo entre 2 y entre 2. 3 quintos ya es otra fracción que es equivalente a esta. Pero vean que la estoy obteniendo dividiendo arriba y abajo, no multiplicando en este caso. Pero no importa. El chiste es que si tú puedes dividir o multiplicar arriba y abajo por un mismo número, la fracción que te está resultando, pues va a ser una fracción equivalente. A ver, continuemos entonces. Venga, voy a encontrar otras dos fracciones equivalentes a estas dos. Por ejemplo, yo puedo elegir multiplicar a esta por 6, y si multiplico por 6 arriba, pues también debería multiplicar por 6 abajo. 6 por 6 es igual a 36, sobre 10 por 6 es igual a 60, y ya tenemos otra fracción equivalente. Todas ellas son equivalentes entre sí. O, por ejemplo, yo podría tomar a esta fracción, que ya era la más reducida, ¿verdad? La más simplificada. Yo podría, por ejemplo, decir que voy a multiplicar aquí por 3 y también acá por 3. Venga, 3 por 3 me da 9, sobre 5 por 3 me da 15. O sea que todas estas fracciones, pues son equivalentes entre sí. Y miren, les cuento que hay otro tipo de ejercicios que también son muy comunes cuando estamos hablando de fracciones equivalentes. Estos son los que tengo por aquí. Donde nosotros tenemos que considerar que estas dos fracciones son equivalentes, y tenemos que encontrar entonces el número que tiene que ir en el recuadro. Aquí, simplemente lo que tenemos que hacer es observar entre cuánto voy a dividir tanto al numerador como al denominador, o por cuánto voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador, para poder obtener lo que hay acá. En este caso, como el número es más pequeño, vean, el 7 es más pequeño que el 14, pues es evidente que yo estoy dividiendo. Entonces yo me pregunto, ¿entre cuánto debo dividir al 14 para que me dé 7? Ah, pues entre 2, porque 14 entre 2 ya me da 7. Pero como yo estoy dividiendo entonces entre 2 al numerador, pues también debería, perdón, dividir entre 2 al denominador. ¿Y cuánto me queda 6 entre 2? Pues me queda 3. Entonces quiere decir que aquí va un 3. Fíjense, estoy dividiendo arriba y abajo entre 2. 14 entre 2, 7. Y 6 entre 2, 3. Ya está. Fácil, ¿verdad? A ver, y en este otro ejercicio, ¿entre cuánto yo estoy multiplicando o dividiendo? O bueno, ¿entre cuánto estoy dividiendo o por cuánto estoy multiplicando? Vean que aquí, como es más pequeño el número otra vez, pues quiere decir que yo estoy dividiendo, ¿verdad? ¿Y entre cuánto estoy dividiendo al 10 para que me dé 2? Pues entre 5. Entonces si yo divido al 10 entre 5 para que me dé 2, también al 5 lo debo dividir entre 5. Y 5 entre 5, pues me resulta 1. Nuevamente, 5 entre 5, 1. 10 entre 5, 2. O sea que estas fracciones ya son equivalentes. Bien, vámonos con el último. Ahora en este caso, vean que los números son más pequeños que los que tengo por acá. Entonces quiere decir que yo voy a multiplicar, ¿verdad? Aquí entonces yo debo pensar, ¿por qué número voy a multiplicar arriba y abajo para que me dé esto? Como pueden darse cuenta, pues sería por 3. Ya que 3 por 3 me da 9. O sea que quiere decir que aquí tiene que ir un número que multiplicado por 3 me dé 24. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 24? A ver, muy bien, el 8. Fíjate, si tú haces entonces 8 por 3, 24. 3 por 3, 9. Y listo. Quiere decir entonces que estas fracciones ya son equivalentes. Y última pregunta. ¿Cómo le puedo hacer para saber si dos fracciones son equivalentes entre sí o no? Pues eso también está muy fácil. Simplemente vamos a multiplicar cruzado. Y el producto cruzado nos tiene que dar lo mismo. Si el producto cruzado nos da lo mismo, quiere decir que las fracciones son equivalentes. A ver, lo hacemos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 cuartos igual a 6 octavos. O sea, ¿esto es cierto? ¿Son equivalentes o no? Pues vamos a ver. Vean que aquí en todas están afirmándolo, ¿ok? Nosotros tenemos que decir si esto es cierto o no. ¿Y cómo? Pues les decía que simplemente vamos a multiplicar cruzado. Aquí me quedaría 8 por 3 es igual a 24. Lo encerramos. Multiplicamos cruzado. 4 por 6 es igual a 24. Si estos dos números son iguales, quiere decir que las fracciones sí son equivalentes entre sí. Entonces, en este caso, sí son equivalentes. ¿Cierto? A ver, vamos a ver el otro. Aquí multiplicamos entonces cruzado. 4 por 15, perdón, 15 por 4 es igual a 60. Multiplicamos cruzado. 10 por 6 es igual a 60. Como los números que nos están resultando son iguales, pues quiere decir que sí son equivalentes. Y les pongo un último, ¿verdad? A ver, este otro. Tenemos 7 medios igual a 14 quintos. Pero de este ustedes me tienen que decir aquí abajo en los comentarios si estas fracciones son equivalentes o no. Cuando tengan la respuesta, me la ponen aquí abajo y yo voy a ir a darle un corazoncito a aquellas personas que la hayan sacado bien. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Se despido de ustedes, Jesús Grajeda Rosas, Matellizos. Hasta la próxima. Bye.